La boda pasa, el estilo perdura para siempre, hoy por hoy, Super Grupo Juárez. La boda pasa, el estilo perdura para siempre, hoy por hoy, Super Grupo Juárez. La boda pasa, el estilo perdura para siempre, hoy por hoy, Super Grupo Juárez. La boda pasa, el estilo perdura para siempre, hoy por hoy, Super Grupo Juárez. La boda pasa, el estilo perdura para siempre, hoy por hoy, Super Grupo Juárez. El estilo perdura para siempre, hoy por hoy. El estilo perdura para siempre, hoy por hoy.